Como parte de las actividades de la Feria del Mango en Ajuchitlán del Progreso en Guerrero, se llevó a cabo un partido de fútbol amistoso. La tercera división de los Monarcas Morelia compitió contra el equipo local del municipio. El marcador quedó 2-0 a favor del cuadro Purépecha. Les dimos un poco de batalla. Estuvo bueno, o sea, nos preparamos, se prepararon los chavos de aquí. Los habitantes se reunieron para apoyar el equipo y a pesar de la derrota pidieron que los eventos deportivos se realicen más a menudo. Está bien para que hagan estos eventos aquí, para que haya más afición para los jóvenes. ¿Te gustaría que esto fuera más a menudo? Claro que sí, para que tengan más oportunidad los jóvenes. Impulsar el deporte. Casualmente por eso me metí en esto, para que me ayudaran aquí, viniera el equipo. Pero además de jaripeo y deporte como en toda feria, hubo música esta vez a cargo del grupo local D.K. Estamos promoviendo la música de la tierra caliente, tratando de llevarla más allá de nuestro estado, más allá de nuestras fronteras. Juegos mecánicos, música y gastronomía estarán presentes hasta el próximo domingo. Para Coasar TV, Marina Martínez.